y regresamos a su programa con una persona que nos va a orientar acerca de cómo se trabaja una asociación civil en la comarca lagunera de coahuila y tenemos a bien que nos recibe en su oficina la licenciada yurena trejo muchas gracias por recibirlos al arturo mucho gusto siempre te dan bienvenidos a toda la gente incluyéndote aquí estamos en falcón en el edificio saldaña piso 1 despacho 1 tuvimos a bien que hace aproximadamente un mes iniciar labores la oficina aquí en torrión pero sabemos bien que su cobertura es por toda la comarca lagunera comentenos al respecto así es hace un mes abrimos la oficina central que es hasta donde estás en este momento sin embargo la semana pasada abrimos la oficina en viesca tenemos contemplado el próximo viernes abrir la oficina en matamos y daremos también espacio una oficina en francisco y madero muy bien de verdad que conocemos ya desde hace muchos años en el ambiente de la gestoría en el ambiente de acompañamiento a las causas sociales juliana como una cierta inquietud por apoyar a la ciudadanía en particular a los grupos vulnerables fíjate que la asociación tiene nueve años hace nueve años nos reunimos un grupo de amigos para formar la asociación civil el objetivo fundamental es que nos dimos cuenta que necesitamos abanderar causas sociales es decir nosotros venimos de distintos municipios pero él dice el municipio donde vengo yo en específico es el municipio de viesca viesca es el segundo municipio más pobre de la comarca lagunera entonces con una asociación civil podemos llevar gestorías a los distintos ejidos del municipio y si viesca tiene las necesidades pero también hay que buscar soluciones y personas como tú dignifica al municipio el origen de la laguna coméntanos cómo ha sido tu tardesía para tocar puertas ante diversas instancias regionales nacionales e incluso hasta internacionales fíjate que la parte de la gestoría es muy complicada porque perdimos algo muy importante en el sexenio que está a punto de terminar porque indesol era un gran aliado para nosotros es decir nos ayudaba con toda la parte de la gestoría de las asociaciones poniendo distintos proyectos para que nosotros pudiéramos desempeñar nuestras actividades sin embargo en este sexenio indesol desapareció por completo es decir hoy las gestiones nosotros las tenemos que hacer con nuestro dinero en específico hoy encontramos grandes aliados en el DIF Coahuila en el DIF de Torreón en el DIF de los distintos municipios pero vamos o sea las causas son tantas en los municipios que no se dan abasto sin embargo tenemos grandes aliados ahí en en el DIF muy lamentable que junto con la extinción de los fideicomisos por parte del gobierno federal por parte de las autoridades del poder ejecutivo y legislativo a nivel nacional como han aumentado las necesidades de los grupos vulnerables con el aumento de los medicamentos sobre todo los que son para los adultos mayores que a pesar de que reciben su pensión no hay dinero que alcance para poder costear los tratamientos que requieren tanto diabetes como hipertensión y las enfermedades que cada vez son más recurrentes y que afectan a nuestra población como el cáncer por ejemplo en particular los menores de edad como PASPAC enfrenta estas necesidades fíjate que estamos llevando un proyecto estamos construyendo un proyecto en el cual vamos a poner farmacias a muy bajo costo es decir la gente va a poder ir a adquirir una serie de medicamentos a bajo costo que es en promedio 10 15 pesos estamos arrancando el proyecto con algunos productos sobre todo en la cabecera municipal de viesca donde no tienen doctor donde no hay las condiciones apropiadas para que compren medicamentos y donde son muy caros los medicamentos es muy complicado para la población que vive de manera lejana en las comunidades particularmente en viesca que puedan hacerse llegar de los servicios básicos y uno sin igualmente de la salud comenta no licenciada qué opciones les ha brindado el sector público para poder seguir definiendo las causas de los más necesitados fíjate que es un gran aliado te decía en este momento el gobierno municipal y el gobierno estatal yo creo que el gobierno estatal en este momento tiene un enfoque prioritario a lo que tiene que ver con la salud en días próximos veremos cambios en toda la la cuestión de salud y sobre todo en surtir las farmacias para que la gente pueda adquirir su medicamento hoy padecemos de un problema grande que es que la gente va es consultada pero no hay nada no hay ningún medicamento en los centros de salud yo creo que eso va a venir a cambiar rápidamente en coahuila con esta administración si esperemos que en este primer año ya por cumplir del gobierno del estado hemos visto un impacto positivo sobre todo en que se regrese la confianza a los grupos vulnerables de que puedan ser sus necesidades escuchadas y sobre todo a partir de asociaciones como paz paz te saludamos de cool morning globos y sorpresas te platicamos nuestros servicios tenemos los desayunos sorpresa globos y flores renta de mobiliario y decoración con globos estamos como cool morning en tiktok instagram y facebook somos cool morning gracias por estos nueve años regresamos a su programa comentando por referente a paz pack y su trabajo comunitario en la comarca lagunera de coahuila gracias de nueva cuenta licenciada y coméntenos cómo ha sido este inicio sabemos que tocar puertas es difícil y más sabiendo que la gente pues tiene problemas urgentes que atender en este momento el inicio clases infringe a la economía familiar altos costos pero es una inversión que hay que hacer sí o sí el problema de la salud que es ineludible que no le podemos dar vueltas y que nuestros ancianos nuestras mamás nuestros papás requieren brindarle servicio médico a los que son parte de sus familias cómo poder hacer frente a todo esto más aparte pues que muchos de nuestros funcionarios no tienen la conciencia y la sensibilización del servicio a la comunidad así es fíjate que gran parte de lo que hemos evolucionado lo hemos logrado gracias a que las asociaciones nos estamos uniendo hoy no trabaja sola trabaja con movimiento integral de la laguna de la doctora margarita medina la cual nos como como asociaciones pensamos más si somos un bloque de asociaciones que si somos una sola entonces hoy trabajamos en conjunto muchísimas asociaciones que hemos unido para que para lograr el bienestar para la gente hemos puesto dinámicas en conjunto la cual nos ha llevado a generar espacios con la gente que antes no teníamos te platico que hace poco estuvimos en viesca con kits a bajo costo kits escolares de útiles escolares a bajo costo que hacíamos pues no le podemos garantizar a la gente que le podemos regalar las cosas pero si se las podemos subsidiar de qué manera en viesca un cuaderno escolar está en 30 pesos nosotros estuvimos dando cuatro cuadernos por 50 pesos acompañados de lápiz pluma borrador y sacapuntas creemos que con eso ayudamos bastante a la economía de lo de las personas de distintos municipios próximamente esta misma dinámica la vamos a tener en matamoros acompañada de nuestra amiga margarita medina quien va a bajar este este recurso ahí con la gente matamoros algo que me llama la atención es es la palabra subsidio o si se recuerden amigas y amigos hace años por parte del gobierno federal nos apoyaba con programa de subsidio a la tortilla hacen que a través de los llamados tortibonos apoyaban a la economía de las familias con un kilo de tortillas diario o hasta dos y era un ahorro importante y generaba beneficio en la alimentación de nuestra laguna de nuestro país es un soporte para que las empresas y los comercios también puedan tener capacidad de sostener sus ingresos porque también te aumentan los costos de tus insumos pero también tiene que ser otros servicios de rentas y energía eléctrica de agua y también nuestros negocios requieren seguir aumentando empleo para los mexicanos por eso también el subsidio es un apoyo multifactorial comentenlos y también tienen contemplado movimiento integral de laguna y las patas manualidades formación de emprendedurismo fíjate que efectivamente iniciamos este próximo 3 de septiembre con un curso de arte floral le llamamos envías coahuila al mismo tiempo abrimos un nuevo curso de piñatas si la idea es que la gente le dé a su producto un valor agregado y sobre todo se auto emplee todo lo que nosotros les vamos a enseñar es para que ellos puedan hacer un oficio que posteriormente puedan desempeñar sin movimiento integral de laguna y paz para han unido esfuerzo con otras asociaciones con otros grupos con otro liderazgo de la laguna para que puedan las familias las comunidades encontrar solución a sus demandas y otra cosa que también nos llama la atención de ustedes el acompañamiento con el sector público y también el sector privado porque sin ellos también no pueden caminar los trabajos y las necesidades de ustedes verdad así es nosotros como te lo comentaba hace un momento nos acompañamos por parte del disco huila agradecemos a toda la gente del regional que realmente nos ha abierto muchísimas las puertas al estatal la señora liliana salinas ha estado ahí al pendiente de lo que nosotros desarrollamos aquí en la comarca lagunera y también al grupo de empresarios que sin ellos no podemos hacer nada atrás de nosotros hay gente que viene y aporta la asociación que nos brinda apoyo para que nosotros a la vez podamos llevar ese apoyo a la comunidad es que la suma de todos los resultados y esta es una evidencia más de ello licenciada y quisiéramos que lo comentara antes de irnos lo que recibió la semana pasada es muy importante porque la certificación que reciben es para poder dar más atención y más cobertura a la comunidad brevemente así es a la semana pasada estuvimos por parte del dip coahuila recibiendo lo que es la reunión que es el registro de asociaciones civiles en el estado lo cual nos garantiza a nosotros que por dos años estaremos ahí con este registro y que ofrece pues ofrece que nosotros podamos tener las puertas abiertas con el dip coahuila para cualquier trámite con ellos de verdad muchas felicidades por esta causa que defienden por las necesidades que están cubriendo en esta comunidad quisiéramos que nos compartieran las redes sociales que tienen tanto movimiento integral de laguna como el pastat por si la audiencia tiene necesidad de poder sumarse a sus causas claro que sí nosotros tenemos facebook la página oficial de facebook que es así se llama pastat igual tenemos la de movimiento integral de la laguna que es es una página en facebook que tenemos y un mensaje final que quiera brindarnos hoy nos estamos uniendo todos para lograr una mejor ciudadanía es tiempo de hacer las cosas en beneficio de las causas sociales y creemos que la mejor manera es unidos muchísimas gracias por la oportunidad arturo agradecemos el tiempo que nos brinda su servidor a todo de la isla se despide con juliana trejo hasta la próxima hasta la próxima